Música Bueno amigos, hoy estamos en un día especial Bueno señor, nos invitamos acá justamente sobre el Redondel Integración, ¿verdad? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ah, pues te ha invitado, mira, hay dos cosas ¿Qué pasó cámara? Ya lo vio, ya lo vio que son chocos No, no, no Ya lo vio que son chocos ¿Qué pasó cámara? Mira, hola Raquel Hola Necesito, por favor Le presento al cámara Ahí Y hoy yo voy a hacer cámara Antemano, hay que lavarse las manos Necesito No le escuché lo que va a decir el hombre Diez panes que me los haga ya ¿Con chile o sin chile? No, sin chile Ah, pues diez panes Diez panes de un solo Cinco y cinco Cinco panes para él y cinco panes para él El, ah, con todo menos chile Ok Necesito diez No ¿Cómo no le vamos a permitir eso? Le vamos a permitir Vamos a hacer un concurso Ah, eso es lo que le iba a decir ¿Cuándo era Raquel? Ajá Oiga bien Este tipo anda urgido de De dinero Oígalo Entonces Me dice Yo quiero ganarme un dinero extra Me dijo Ajá Ah, pues te vamos a incentivar Y como anda hambre De un solo Hemos hecho un reto Ajá El que se coma ¿En cuánto tiempo cree? ¿Cree que alguien se puede comer un pan de esos en un minuto? O en menos de un minuto Ah, está bien Está bien Entonces ¿En cuánto? ¿30 segundos? 30 segundos Estamos hablando No, 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 no Nada, nada, nada Nada, nada No Oiga bien Entonces Si son cinco panes Estamos hablando Que serían Cinco en dos minutos y medio, ¿verdad? No, no El primero No, no Se lo coma primero No, 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 no El que lo coma primero no El tope va a ser cinco minutos O sea O sea Máximo O sea Si al caso Se pasan de los cinco minutos Descalificados Claro Y no gana nadie No, chicas Se van a sentar acá Ahí Siéntese Allá Allá Aquí Hay que se sienta el cámara Así que Chepe Se toque ahí Este va a ser el ángulo de la cámara Como ustedes saben El cámara Es desconocido Porque lo que pasa Que el maestro De bendicón Si llegamos a unas Unas 20 mil vistas Y unos 200 comentarios Salgo Ah vaya Ok Calma, calma ¿Ya comenzó? No, no, no Nada, nada Tienen que estar Todos los padres Y ahí me preparan Uno A mí Con chile Oiga Calma Uy, mira Ya le pusieron Ya están los delizas Acá ¿El qué? Chán, chán, chán Ay, ay, ay Vamos a ver Calma Calma ¿El qué? ¿Qué dice mi estimado? ¿En cuánto tiempo se come tu pan? ¿En cuánto tiempo se come? Despacio Despacio Un minuto ¿Y usted? 40 segundos 40 segundos Ay, ay, ay No, faltan ¿Ya saben? ¿Maldita la cuenta de qué? No, vamos a ver ¿Están con agua? Tráiganos Sí, dos botellas con agua Vamos a ver Agarren puesta Dijo que es 20 dólares Dijo, va Nada, nada, nada Dijo que es 20 dólares Es que como dijo 10 Pero porque Por persona Nada, nada Es 20 en realidad Ok Calma Vamos a ver Para no perder tiempo Vamos, vamos Vamos a ver Vamos a ver Poné tu cronómetro Vamos a ver Cronómetro Híjole ¿No tiene un celular con cronómetro ahí? Yo el mío lo tengo Estoy seguro El mío tiene Vamos a ver Vamos a ver Los chavos me tienen cronómetro Todavía Jajaja 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 Ahí está Ahí está Ta 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 Jajaja A la apuesta de Una caserza me cobró después Basura Uno, dos, dos Ya 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 va Jajaja 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 Vamos a ver Raquel ¿Dónde está? ¿Quién va a ganar? No sabe Jajaja Camera ya lleva casi el primero Chepe lleva ¿Qué pasó? Chepe Jajaja Jajaja Jaja Jajaja 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 Diez pesos ¿Todos por diez pesos? Jajaja Jajaja No 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 Jajaja Jajaja Comence si 10 o 20 Jajaja 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 ya lleva uno a uno, empasando miren el cámara con todo ¿quien ganara? yo digo que el chefe yo ahorita voy tranquilo no, 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 ya casi sale el cámara, casi pero mira, aparte de que el resto es tan bueno, yo nunca la había probado ah vaya, dos minutos ah, dos minutos acuérdense queda descalificado el que llegue a cinco no, como no el que más forma no, 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 no ¿que dice? ¿ya había visto algo así? no ¿que pasó? miren, ya llevamos tres minutos ya lleva dos, ya lleva solo uno bien mira que el cámara como lo agarra chefe, apurate 10 10 pesos chefe 10 pesos chefe solo me recuerda en la vida jajajaja hay una vía de bancado aquí si fíjole pues tres minutos y medio acuérdate se va a quedar descalificado mira preguntaba a la gente nos da un minuto más jajajaja déjale pues ¿que pasó chefe? ¿que pasó? déjale el tiempo ya un minuto y medio y estos tipos ninguno a los dos se van a dar los 10 pesos miren por cada car descalificado jajaja dele faltan dos jajajaja 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 jajajajaja jajajajaja jajajajajaja ¿Qué dice el público? ¿Le damos el minuto o no? Vaya, ¿Le damos un minuto más? ¿Ah? Sí, un minuto más. Raquel, un minuto más. Y vamos a ver la verdad. Va, ok. Yo voy a ganar la promoción. Ah, la promoción. La venta. Miren, oficialmente ya casi nuestros competidores están casi descalificados. Miren. Miren, dos pudieros. ¡Qué bárbaro! Me decepcionaron esto. No, pero el público dijo que sí el tiempo, así que. ¿Ah? Cuéntale el minuto, mi chavo. Hey, Chepe. ¿Qué pasó? Ya topó la chucha, lo topó. ¿Qué pasó? ¿Se lo hubiera comido todo ya? Ya lo he comido el pecado. Va, ok. Miren. Chepe, hoy ya estás disfrutando. Lo que hoy no se vale es competir. ¿Qué paro, señor? Entonces los dos van a quedar descalificados. descalificados. Mira. Falta medio minuto. No. Bueno. Ninguno de los dos ganó los 10 pesos, señores. Lo lamentamos. Pues sí. Miren. Bueno. Ya que ninguno de los dos se lo ganó, porque miren, ya falta. Pero mira, Chepe. Le gané por la mitad. Ahí está, ve. Ahí le queda uno de la mitad. A mí, uno. Nada más. No, miren. Aquí está. Ahorita oficialmente. Ulises ganó. No, no, no. Ninguno. Descalificado. Ahí tope. Ta, ta, ta. Vaya. Ulises. ¿Qué te pareció el sabor? No, está más rico. ¿Ah? Están buenos. ¿Están buenos? Me voy a llevar uno para... Ay, ay, ay. Así que... Bueno. Aquí estamos con Raquel. Siempre con los panes el rey. Así los conocimos. Hoy son bendición de Dios. Que están acá sobre el segundo redondel de la integración para acá. Yendo para poco ustedes lo pueden encontrar. Los panes originales. Así que, amigos. Eh... Ya... Acá. ¿Qué pasó, Chepe? Está rico. Vos ya lo hiciste haciéndome trampa, fíjate, Chepe. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Porque... Vos lo que querías era comer de gratis. Ja, ja, ja. ¿Ah? Mira. Va a creer. Una y la mitad le quedó, Chepe. Una y la mitad me quedó. Eh, dale cámara. Ah. Dele. Dele. Vamos a comer el último. Ja, 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 ja. Así son los cinco. Te dieron basura. Va a dejar el esfuerzo por ustedes. Ja, ja, ja. Ahí está disfrutado ya. Ya. Ya disfrutado ya. Ya estuvo. Pero bien. Ya saben amigos. Acá panes bendición de Dios. Siempre estendida por su propietaria. Y... ¿Cómo son los panes? El de carne. El de jamón. El de 50. El de 60. El que nos dio ¿Cuánto valía? 50. Ah, 50. Ok. Carne. Así que... Gracias. Y... Como les digo amigos. Aquí apoyando a los emprendedores salvadoreños. Acá con esos panes me despido. Y nos guachamos a un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!